Buenas tardes a todos. En primer lugar, os doy la bienvenida a todos y agradezco mucho vuestra presencia. Sé que es muy difícil ajustar nuestras agendas porque sé de muy buena tinta que algunos asistentes, como por ejemplo el grupo Rubicon, que es un cúmulo de personas que dedican su tiempo a diferentes manifestaciones del arte, como la pintura, la poesía, la fotografía y la escritura, no tienen menos tiempo y por eso lo agradezco más. Y como me consta que están enormemente atareados, sé que vendrán de un momento a otro cuando puedan y significa mucho para mí que vengan y me siento muy honrada. El libro que presento hoy es un compendio muy breve de pequeños relazos escritos desde el corazón y desde el sentimiento. No esperéis encontraros con un término de hoy, ¿vale? Aunque no me importaría algo. Soy una mera aficionada y me queda muchísimo por aprender, a pesar de que comencé mi andadura relatura con tan solo 12 años. Desde bien niña se despertó en mí esa luna. La mayoría de los presentes que lo conocéis bien, sabéis que siempre he sido una mujer trabajadora, constante, empecinada, disciplinada y perseguidora de mis netas, ¿vale? Una de ellas fue estudiar Derecho y lo hice por las noches después de trabajar y dejar a mis hijas acostadas. Acabé la carrera con dos matrículas de honor. Después de hacer prácticas en un bucete derivado, decidí que aquello no era. Hasta que un día me surgió una oportunidad que no podía dejar pasar. Me presenté a unas pruebas de selección en Valencia y me aceptaron como directora de centros de discapacitados. Debo decir que fue la mejor experiencia profesional en mi vida. Pasé al frente de tres centros unos 15 años. Hasta que en 2014 me diagnosticaron esclerosis múltiple. En ese momento fui consciente de que se había acabado mi vida directiva. Pero a pesar de todos esos preveses, nunca he tirado de mi vida directiva. Mi enfermedad y yo hemos alcanzado un punto de amistad forzosa, pero no forzada. De vez en cuando, cuando me invadentono, la EM, o esclerosis múltiple, me da un toquecito en el hombro y me susurro al oído. Eh, chulita, recuerda que no puedes hacer ciertas cosas. Hasta que vuelvo a encontrarme mejor y vuelto a empezar. Desde cero. Si antaño era alegre y positiva, ahora lo sé muchísimo más. Es bien conocido que todas las comparaciones son odiosas, pero no intento compararme. Se trata de una mera similitud, no más. Recuerdo haber leído la historia de Ángela Ruiz Robles y me dejó gratamente sorprendida. Ángela esperaba la llegada de la noche para recluirse en su habitación de estudio mientras sus hijas dormían y bajo la luz cortecina de los años 50 inventó la primera enciclopedia mecánica que vio la historia contemporánea. Lo que hoy llamamos Internet. Es una historia real. Esa maestra que adivinó la era digital tal y como la conocemos hoy en día, alabó así la concentración en una entrevista que le hizo el diario Pueblo. El silencio es imprescindible, pues facilita la gestación de esas ideas que luego favorecen el progreso del mundo. Mi historia personal es muy, muy similar, aunque salvando las distancias lógicas y las circunstancias adiacentes de cada una. Y me permite la licencia de adoptar esa reflexión de esa gran mujer que fue visionaria y adelantada a su educa, para trasladarlo a mi vida diaria. En estos momentos, contemplando vuestros rostros, es cuanto más echo de menos el arrope de mis padres y de mi hermano, pero las ausencias de ellos se ven compensadas con creces por tener la suerte de verme acompañada por mis tesoros. Cristina, Ana y él. Mis tesoros. ¿Vale? Que hablan por ahí las tres, ¿vale? Y por supuesto vosotros, que habéis podido venir. Antes de terminar, lanzo una advertencia. Mi misión todavía no ha terminado. Pienso sinceramente que me queda mucho por ofrecer. Considerad esta afirmación como una amenaza. Como ya he dicho anteriormente, leo mucho, estudio más y escribo quizás en el vacía. Pero lo que se dice hablar, hablo en lo justo. Muchas gracias y buen descanso. Quedo a vuestra disposición, pues si deseáis hacerme alguna preguntita. ¿Vale? ¿En alguna de ellas se trata de algo de nuestra familia, algo personal o lo reclasmas como algo personal en algún relato? Como he dicho en los principios, a mí, a mí, a mí, a mí. Todos los autores siempre ponen algo de ellos mismos en cada cosa que escriben. Aunque te digan lo contrario, siempre dejan algo de sí mismo. Creo que respondió. ¿Alguna más? ¿Hay algún momento del día que te motiva o te inspira más para escribir? ¿Quieres decir yo la mágica? Sí, pues sí. Sí, sí que la tengo. Suele ser al amanecer. Es mi mejor hora para escribir. Porque a las noches ya estoy hecha por dos años. Entonces, suele ser al amanecer. Es mi mejor hora. Pero me gustan todas. Todas tienen su encanto. ¿Vas a escribir el próximo en pequeños relatos o te vas a lanzar a hacer una novela? Creo que, personalmente, yo pienso, siendo consciente de hasta dónde puedo llegar, siento que no estoy preparada todavía para hacer un relato de 600 páginas. ¿Sabes cuál es mi mejor temor siempre al escribir? Mi mejor temor es, o sea, mi mayor temor es que aburra al lector. Por eso hago micro relatos, por relatos breves, porque siempre me queda esa desazón dentro del temor de aburrir al lector. Y yo no sé si sería capaz de escribir un libro de 600 páginas, de verdad. No me atrevo. Cuando me atreva te lo llevo. Vale. ¿Te atreverías con los cuentos? Claro que sí. Sí. Porque yo soy muy fantasiosa. Vale. Y tengo mucha imaginación. Por ahí había... Sí. A mí me gustaría saber, pues con las vivencias que has tenido, que has ido contando un poquito de tu autobiografía, ¿cuál fue el detonante que te hizo? Voy a escribir un libro. ¿Qué necesidad que tenías tú? ¿Cuál fue el detonante que te hizo? Pues no estoy segura, porque como he sentido esta ficción desde muy chiquitina, desde los 12 años, empecé a escribir, a hacer mis finitos, pues no te podría decir cuál fue el detonante, porque siempre sentía la misma necesidad. O sea, siempre he tenido esa necesidad. Lo que pasa es que hasta que no he terminado la carrera y mis hijas no han sido mayores, no he podido llevar a cabo el proyecto de sacar un libro a la luta, que era lo que yo quería. Y ahora ya me he conseguido. Me falta plantear un libro, que no lo he hecho nunca. Eso es más fácil. ¿Y qué registro te sentirías más identificada en, no sé, novela policiaca? Es que abarco muchos cambios. Abarco muchos cambios. Entonces, me gusta muchísimo el relato negro. En mis novelas negras no me queda ni un servidor. Eso te lo garantizo. Eso te lo garantizo. Pero aparte del relato negro, me gusta muchísimo los historias personales, que la gente se implica. Y sobre todo, la que me implico soy yo. Entonces, eso deja mucho de lo mismo. Y me implica mucho más. Me motiva más. Me satisfazgo mucho. Es que yo digo. ¿Tú no crees que los microrrelatos son más difíciles que una novela? No sabía. Un poco de sitio tienes que poner un asunto, ¿no? Sí. Creo que para mí sería mucho más fácil escribir a lo largo, más tiempo, más hojas, que de repente terminar un asunto en una de menos. No he abierto el libro, pero a leer leyendas pequeñas, me he imaginado que serían tipo microrrelatos, ¿no? Y lo son. Lo considero más difícil. No sé qué decirte ahí, porque yo, la verdad, es que mucho de mí... A ti te gustan. A mí me gusta porque, ya te digo, que mi mayor temor es aburrir al lector, de verdad, que siempre he tenido esa obsesión de aburrir al lector. Lo que quiero es que el lector... Mi deseo es únicamente que el lector se divierta, que se divierta. Que no se aburra, que no se muerme. Entonces, ¿qué mejor un libro de pequeños relatos que empiezan y acaban? Y entonces, de momento ahí es lo que dice, que adelante le iré diciendo. Gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!